Muy buenas noches para todos, les damos el día de hoy la bienvenida para las personas que nos están escuchando tanto en Puerto Rico, en Latinoamérica, en Estados Unidos, desde diferentes partes del mundo, ya que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que nos está afectando a todos y es la segunda dosis de Pfizer que no protege contra la Omicron. Realmente ahorita estamos pasando por una nueva variante que viene desde Sudáfrica, es realmente como algunas personas han dicho que esta variante no son tan fuertes los síntomas como tal, pero sí es altamente transmisible. Entonces con el día de hoy nos acompaña Luis Penchi, quien es periodista en Puerto Rico, tiene más de 40 años de experiencia, y también nos acompaña el doctor Miguel Colón, quien es infectólogo del Hospital Auxilio Mutuo. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches doctor, buenas noches Sergio. Bueno, doctor, hay que empezar a que usted nos aclare qué es lo que ha dicho Pfizer hoy. Lo que ha dicho Pfizer es, y lo que ha dicho el CDC, es que con dos dosis hay alguna protección contra la Omicron, pero que lo ideal es tener la tercera dosis. Pero también salió, vamos por parte, ¿verdad? Porque también salió una noticia de que Pfizer y otra compañía están considerando una nueva vacuna en marzo, para febrero, para marzo, que entiendo yo que no es la actual, no es el booster de la actual, sino que es otra vacuna. Explíquenos lo primero, lo de la tercera dosis, ¿por qué se protege más cualquier persona con la tercera dosis? Y no necesariamente con las dos dosis, que es la que tenemos ya la mayoría de las personas. Bueno, pues, buenas noches para todos, verdaderamente. La razón de eso es que acuérdense en que las vacunas mRNA no solamente producen anticuerpos, que es la estimulación de los linfocitos B produciendo anticuerpos. También ellos estimulan la producción de linfocitos T, T de Teodoro, que son linfocitos que ellos actúan por su cuenta en la destrucción de los virus y las bacterias en el caso de infecciones bacterianas. Así que salió en la literatura, interesantemente ayer, de la de Pfizer, que dos dosis no eran suficientes para Omicron, porque mayormente los anticuerpos que produce la mRNA es contra la proteína de Spike, que es donde Omicron tiene un montón de mutaciones. Sí funciona algo, pero no funciona como esperaríamos, como vemos para Delta y las demás. Y es lo que estamos viendo verdaderamente en África del Sur. En África del Sur, si ustedes ven, casi todos los infectados han sido en pacientes no vacunados. Eso es bien importante. Quiere decir que algo de protección tienen las vacunas en contra de este virus. Lo que pasa con el booster es que el booster no solamente aumenta la producción de anticuerpos producidos por los linfocitos B, sino que también aumenta lo que se llama el Cell Immunity, que son los linfocitos T. Así que por eso es que ahora mismo salió publicado hoy de Pfizer que tres dosis, o sea, dos más el booster puede darnos alguna protección. A tu segunda pregunta, ya Moderna también había hablado de que ellos van a modificar su vacuna mRNA y por tanto Pfizer también lo va a hacer porque son vacunas fáciles de modificar para cubrir las variantes de Omicron. Así que sí, eso está en proceso. Moderna está un poquito más adelantado que Pfizer, pero sí, eso lo esperamos. Y yo no veo ninguna sorpresa porque esa es la ventaja de la vacuna de MRA, que es fácil de modificar la molécula para cubrir estas nuevas variantes. Entonces estaríamos hablando de que todo el que se pueda vacunar ahora con el booster que lo haga y en febrero y en marzo, si está la otra vacuna, tenga la otra vacuna también. Oh, definitivamente, definitivamente. Lo que estamos empujando ahora en América es que se ponga el booster lo más pronto posible para producir ese poco más de inmunidad que nos hace falta para contrarrestar esta nueva variante y cuando venga de aquí a dos o tres meses, porque tardan más o menos dos o tres meses, poder hacer la formulación. Entonces ponernos otro booster más que nos proteja más para Delta, porque algunos tienen que proteger para Delta y para Omicron. Esto es bien importante porque, otra vez, mientras sigan saliendo variantes en estos lugares como en África del Sur, que hay poco por ciento de vacunación. Solamente el 25 por ciento de la población en África del Sur está vacunada y eso es ground zero para el desarrollo de variantes. Y por eso es que seguimos estimulando la vacunación en los países para adquirir 50, 60, 70, 80 por ciento de vacunación y así evitar el desarrollo de variantes en los países. Ahora, la configuración. Yo sé que esto es un poquito técnico, pero yo sé que tiene la capacidad de explicárnoslo en Arroyo y Bichuela. La configuración de una nueva vacuna en febrero o en marzo para protegernos específicamente del Omicron y seguirnos protegiendo de la Delta. Sería distinta, o sea, no sería un cuarto booster por la misma configuración, sería distinta. No, 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 es otra vacuna, es otra vacuna, definitivamente. Y como te digo, ya Moderna está experimentando con esa vacuna. Así que esto para ellos es, yo tecnológicamente para mí es fascinante, pero para ellos parece que es relativamente fácil modificar la vacuna para contrarrestar todas estas nuevas variantes. ¿Y cuán segura será esa otra vacuna de febrero y marzo? ¿También estaría a nivel experimental o ya estaría, como ya esta tecnología se ha ensayado ya? Por eso, esta tecnología ya está ensayada y está más que practicada. Y hay millones y millones y millones de seres humanos vacunados con una vacuna de MRNA. Así que yo no creo que no es una vacuna completamente experimental, de que no ha habido tecnología para esto. No, no, y verdaderamente yo estoy seguro. Yo sería uno que me pongo primero en línea, verdaderamente. Así que yo no tengo mucha confianza en estas compañías y en el desarrollo de estas vacunas de MRNA. Aquí hay una persona que nos está conectando, se llama Darío Spoto, que dice, es sintética. ¿Hay algún problema con eso? Aunque sea sintética. No, yo no veo ni al revés. Donde siempre nos preocupa es como la de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson, que son derivadas de un virus que se modifica y produce una reacción inflamatoria que engaña al cuerpo como si fuera COVID y produce anticuerpos. Estas son vacunas completamente sintéticas, es verdad. Pero eso no, eso no los agrava. Eso lo hace mejor o más eficiente. Yo creo que lo hace mucho más eficiente, verdaderamente. Y por eso hemos tenido tanta buena respuesta. Y ahora mismo en Europa, donde mayormente se han vacunado con AstraZeneca, las recomendaciones en Europa es que se vacunen con la vacuna de MRNA, tanto Moderna como Pfizer, porque se sabe que si tú combinas la vacuna de adenovirus con una vacuna de MRNA, produce una gran cantidad de inmunidad versus solamente coger un booster por otra vacuna de adenovirus. Dice Iris Rodríguez, fuera de Sudáfrica no se ha hablado de casos detectados en no vacunados contagiados con la variante Omicron. ¿Por qué sucede si son los no vacunados a quienes se les realiza pruebas constantes para viajar, trabajar, estudiar, visitar médicos o realizarse estudios? La verdad es que yo no he visto la data de todos los casos de Estados Unidos. O sea, ya están 18 estados de Estados Unidos. Yo no, aún yo no he visto la data de si son vacunados o no vacunados. Yo sí he visto la data de África del Sur y ellos dicen que el 90% son no vacunados. La gran mayoría de los hospitalizados son una enfermedad relativamente leve. Además, ellos le están, leí yo en Metscape hoy, que ellos le están poniendo el título de casual COVID, pues porque son, admiten al paciente por otra condición, una exacerbación de su COPD o una diverticulitis aguda y de momento le hacen la prueba de COVID y sale positiva y le hacen el Genova y sale que es Omicron. Así que le están llamando en África del Sur el casual COVID. Bueno, yo quiero pasar un momentito a Colombia con el compañero Sergio para que me diga cómo ha reaccionado la gente allá con este asunto del Omicron, qué preocupación hay si la gente está dispuesta al booster y si hay el booster allá en Colombia. Benji, pues la verdad, aquí en Colombia, por el tema de las festividades, la gente lamentablemente le ha quitado un poco el miedo al virus y más a la variante Omicron, a gente que ni siquiera tiene conocimiento de qué es esta variante. Y pues se están ahorita subiendo mucho los casos. Vamos a un nuevo repunte de casos en Colombia. Entonces, pues es difícil de tratarlo y más pues en estos tiempos que todo el mundo se quiere reunir. En Colombia no se ha detectado la Omicron, a pesar que con otros países de América Latina se han detectado. No, en el momento no se han detectado en Colombia. Y es importante, yo todos los científicos con los que he hablado han dicho, e incluso el gobernador y otras autoridades y la máxima autoridad médica en este tema en Estados Unidos ha dicho que es inminente la llegada a todo el mundo. O sea, Colombia es un país que tiene muchos visitantes. Va a llegar a Colombia y va a llegar a Puerto Rico. Penchi, mira, aquí lo único que hizo el gobierno fue exigir la prueba PCR negativa 24 horas antes para la llegada de los viajeros. Eso es lo único que ha hecho el gobierno contra esta nueva variante. ¿Para vacunados y no vacunados, Sergio? Sí, sí, señor. Para vacunados y no vacunados. Bueno, que también está este planteamiento de que a los no vacunados se les está discriminando, que parece sugerir y Rodríguez, la persona que nos contacta a través de Facebook Live, no es cierto. Ya se está empezando a plantear que los vacunados también van a tener que tener pruebas. ¿Es inminente la llegada a cualquier país del planeta? Esto, doctor Miguel Colón, ¿podemos? Sí, yo no tengo ninguna duda. Para mí, estas medidas de PCR 24 horas antes de los viajeros son medidas completamente futiles. O sea, esto va a llegar a todos los países del mundo. Mira cómo se regó rápidamente. Estamos hablando de noviembre 9. Fue el primer caso detectado en África del Sur. No hemos llegado a diciembre 10. O sea, ni en 30 días. Y ya está casi en la mitad del mundo. Sabes, verdaderamente hacer pruebas de PCR verdaderamente no va a detener que entra a los diferentes países. Así que yo creo que son medidas futiles en el sentido de pérdida de recursos estar haciendo esos cernimientos porque no hay modo de detenerlo. Tenemos que determinar cuando llegue y como la sintomatología de Omicron es tan diferente a lo que estamos acostumbrados de ver de COVID, que es la falta de aire, los fiebres, los escalofríos, la tos, la pelea de olfato y la pelea del sabor de la comida. Ninguno de esos síntomas son con Omicron. Pues entonces tenemos que ampliar nuestro diagnóstico diferencial a pacientes que vengan ahora mismo del extranjero con malestar general, dolores musculares, un cansancio severo. Ese es el paciente que hay que sospechar que tiene Omicron. O sea, que no tiene la misma sintomatología de las otras variantes. No, y estuve en una reunión esta mañana, interesantemente, yo ese artículo no lo he visto, pero lo vio el patólogo Luis Lozada de uno de los laboratorios prominentes de aquí de Puerto Rico. Y hay CDC, ya canceló el uso a algunas pruebas de PCR porque pueden dar falsos negativos. No todas las marcas de pruebas de moleculares de PCR detectan Omicron. Así que eso es otro detalle. Por tanto, porque es que por cómo ha cambiado y ha mutado este virus, no todas las pruebas de PCR son sensitivas para detectar el Omicron. Y las pruebas antígenas no son eficientes. Tampoco porque es proteína, verdaderamente. Podemos fallar el diagnóstico. Podemos fallar el diagnóstico y por eso es que tenemos que hacer un switch en nuestra mente. Aquel paciente viajero que venga con síntomas como si fuera verdaderamente casi un dengue, dolores musculares, dolores de cabeza, fiebre, un cansancio, escalofríos. No podemos pensar en dengue, no podemos pensar en influenza. Tenemos que pensar en COVID con la variante de Omicron. Con la complicación de que esta temporada, que está más fresquito, también es propicio para que la gente se contagie de dengue también. El contagio sigue siendo igual. Es por vía respiratoria. Y como bien dijo Sergio, esto es un virus extremadamente contagioso y por eso se ha regado como la pólvora rápidamente por la mitad del mundo. Así que yo espero que esto siga así. Tengo otra vez, lo que seguimos escuchando de África del Sur es que es sintomáticamente menos severo que Delta, que Delta, verdaderamente cambió todas las reglas de juego. Y también interesantemente en África del Sur, donde ha entrado Omicron, se ha convertido en la variante selecta, o sea que ha superpasado a Delta. Así que tal vez, claramente usted hay que mirarlo, estamos muy temprano, estamos hablando de menos de un mes, no sabemos los daños a largo plazo que pueda producir Omicron. Y eso es lo que verdaderamente tenemos que temerle ahora, porque cuestiones de síntomas severos, que hasta donde yo sé, no ha habido pacientes entubados, pacientes en ventilación mecánica, las muertes por Omicron, no ha sido directamente por problemas pulmonares, ha sido por exacerbaciones de sus condiciones crónicas de estos pacientes. Así que verdaderamente es algo completamente diferente a lo que vimos con Delta. Aquí hay otra pregunta de una persona que se llama Delia Esther. Dice, si a mi mamá le dio COVID en julio y estaba vacunada con dos dosis, tiene que ponerse la tercera, aunque en la prueba de COVID spike le dio 50 mil. Sí, ya se sabe, eso sabemos que los niveles de anticuerpos no se sabe cuál es el número que verdaderamente protege. Eso se está cansado ya de decirlo. La gente se sigue haciendo la prueba de anticuerpos cuantitativos, gastando dinero. Y yo conozco pacientes con 75 mil anticuerpos de spike que les dio COVID por dos vacunas. Así que no hay un número que sepamos aún. Así que verdaderamente todo eso es futil. No se gasten los dineros haciéndose pruebas de anticuerpos cuantitativos porque no hay un número que sepamos que verdaderamente es el que protege. Así que definitivamente la dosis, la regla es son seis meses después de la segunda dosis. Así que si es en julio, que es mes siete, pues le falta ya en enero, le tocaría ponerse su booster. Miriam Fernández insiste en este asunto. Ya mismo voy contigo, Sergio. Miriam Fernández insiste en este asunto. De igual forma, tampoco se sabe los posibles efectos a largo plazo de la vacuna. Porque hay una teoría de alguna gente que está diciendo que a largo plazo la vacuna va a provocar efectos. ¿Qué evidencia hay de eso? Bueno, no hay ninguna evidencia de eso. Otra vez, son vacunas nuevas, son vacunas que llevan. Esto empezó mayormente con la vacuna de ébola, que eso lleva más o menos como tres años. Definitivamente así a 10, 15, 20 años podría tener algún tipo de efecto. Sabrá Dios, es posible. Medicina nada es 100 por ciento, pero hasta ahora no tenemos ninguna evidencia, ninguna evidencia de daño a largo plazo. Sergio, adelante. Desde Colombia. Doctor, cambiando un poquito de tema, quisiéramos saber qué podría llegar a pasar con la variante Delta. Pues ya que afortunadamente no nos tocó mucho en Latinoamérica, pero ¿qué representa esto? ¿Tendría algún... ¿esto representaría algún peligro para Latinoamérica, por ejemplo, para el mundo? Bueno, es que interesantemente, cada vez que entra una variante nueva a un país, esa variante se convierte en la variante dominante. Así ha pasado con alfa, así ha pasado con beta, así pasó con delta. Así que verdaderamente, no sé si, es decir, esperemos, ya que la sintomatología con Omicron es más leve, que Omicron se convierta a la variante dominante donde ella entre. Hasta ahora, la experiencia fuera de África del Sur, en Europa, no se ha convertido en la variante dominante. Si vamos a ver el número de casos detectados en los Estados Unidos, el estado que yo más he escuchado de casos es 18 casos en el estado de Nueva York, que, y verdaderamente, ya lleva más de dos semanas. Yo no sé si Omicron haga lo mismo que todas las demás variantes que se conviertan en la dominante. Pensando en largo plazo, ojalá que sí, porque otra vez, tiene mucha menos mortalidad que lo que tuvo Delta. Delta fue una cosa que verdaderamente a nosotros nos sacó por el techo. Yo vi muchas más muertes en pacientes infectados con Delta en dos meses de lo que vi en los 16 meses anteriores con la variante de China y con Alpha. Así que, verdaderamente, Delta fue un monstruo. Delta fue un monstruo o es un monstruo. No puedo eliminarla aún porque aún está dando vueltas por allí. Pero Delta fue una cosa verdaderamente que a nosotros, los profesionales de salud que bregamos diariamente con COVID, fue una de las épocas más negras en mi vida. Fue muy difícil para mí como especialista en enfermedades infecciosas acostumbrado a salvar vidas. Con estos pacientes le dábamos de todo, de todo lo que teníamos disponible y no hubo modo de salvarle la vida. Gente joven, los cuales habían tolerado muy bien la original de China y la variante de Alpha, eso no fue nuestra experiencia con Delta. Es muy triste para nosotros que hacemos medicina de adultos, ver a hombres y mujeres de 35 años en su edad máxima de producción saludable morir sin nada que podamos hacer al respecto. No tenemos todavía información concluyente que nos diga cuál es la tendencia de contagio en edades con la Omicron o sabemos algo. La data de África, que los más que están soltando información ahora en África del Sur, otra vez, igual que Delta, está afectando mayormente gente joven. Casi todas las hospitalizaciones han sido en gente joven menos de 50 años, entre 35 y 50 años. Otra vez, no vacunados. Eso es lo que mayormente están viendo en África del Sur. ¿Por qué pacientes con un esquema de vacunación completa pueden contagiarse de Omicron? O sea, ¿cuál es la explicación para que esto pase? Perdóname. ¿Por qué pacientes, dice, esto lo dice, lo pregunta Arenas Andrés, ¿por qué los pacientes con un esquema de vacunación completa pueden contagiarse de Omicron? Bueno, porque esta variante de Omicron tiene 50 mutaciones en el área de la proteína de Spike y como sabemos la MRN, la vacuna de COVID, mayormente produce anticuerpos contra la proteína de Spike. Así que, si tienen tantas mutaciones, eso hace que los anticuerpos que produzca la vacuna no son tan eficaces en destruir el virus. Por eso es que vemos breakthrough infections y hasta reinfections. Así que, definitivamente, Omicron es bien infecciosa. hasta ahora, otra vez, baja mortalidad. En Puerto Rico ha sido noticia en las últimas horas, yo diría que los últimos dos días, que el CDC le quitó la licencia a la Guardia Nacional por haber cometido el error de haber vacunado en Caguas 74 menores de edad en momentos en que todavía no estaba aprobada la vacuna para menores de 12 años. O sea, obviamente violaron el reglamento, el ayudante general de la Guardia Nacional dijo que fue un error involuntario, que no fue que lo hicieron a propósito y aceptó la sanción de que no van a poder vacunar más. Pero médicamente, ¿qué le pasa a un menor que haya sido vacunado antes de la autorización, ¿verdad?, de las autoridades de Estados Unidos con la vacuna que haya sido vacunado antes de tiempo, por así decirlo. Bueno, es que lo que yo tengo entendido, los que vacunaron estaban muy cerca de la edad de los 16 a 18 años de las dos vacunas y por lo que tengo entendido que lo escuché a él hablar, eso fue con el aval del pediatra que estaba allí porque parece que eran jóvenes, jóvenes grandes para su edad y primero los padres trajeron a los jóvenes así que verdaderamente no hay mucha data sobre y por eso es que la formulación nueva pediátrica es diferente pero no es lo mismo un nene de 10 años que un nene de 16 años un nene de 16 años que mida 6 pies y pesa 250 libras no es lo mismo que un nene de 16 años que mide 5, 1 y pesa 100 libras así que aunque no hay diferencia de esta vacuna por peso siempre enfermedades infecciosas pediátricas siempre nos hemos dejado llevar por los pesos en cuestiones de la dosificación de antibióticos y sus vacunas y las nuevas formulaciones de las vacunas son limitadas no es la misma dosis que damos de adultos ¿por qué? porque tienen un sistema inmunológico mucho más poderoso y que con una fracción de la vacuna producen niveles de anticuerpos y T-cells estratosféricos así que por lo tanto no necesitan la dosis tan alta como evitamos nosotros los adultos o sea que el peligro podría ser el único peligro médico sería que fuera un niño realmente pequeño y que se le hubiese administrado una dosis de adulto pero este no parece ser el caso no parece por lo que escuchar al general Reyes hablar sobre eso allá había un pediatra ese día en la clínica eso y que casi todos esos muchachos y muchachas que llevaron eran grandes para su edad así que lo disimularon sumamente bien y eso me ha pasado a mí en mi práctica yo soy infectólogo de adultos y a veces me llaman al hospital cuando no tenemos un infectólogo pediátrico y me dicen doctor tiene 16 años y mide 6.5 y pesa 280 libras y digo pues sí perfecto pero tiene 16 años así que yo como infectólogo de adultos yo no me siento cómodo bregando con un muchacho de 16 años pero físicamente es un adulto igual que nos pasa con las niñas emancipadas que dan a luz a bebés a los 14, 15, 16 años perfecto tienen a luz son madres pero siguen siendo pacientes pediátricos realmente el hijo aquí parece ser más un issue de reglamentación y de legalidad que un issue médico claro sí definitivamente es una pena porque yo creo que la Guardia Nacional ha hecho un trabajo excepcional en Puerto Rico ha llegado a comunidades donde nadie estaba llegando y por eso mi opinión es que deben hacer una reconsideración de eso porque otra vez quienes están yendo a los homes quienes están yendo a los barrios rurales de Puerto Rico era la Guardia Nacional un back youtuber en Plaza de las Américas lo hace cualquiera pero ir a estas comunidades lejanas es bien importante tener la Guardia Nacional así que hay que darle su mérito y hay que darle su crédito no hubiésemos no hubiésemos llegado al nivel de vacunación que tenemos si no hubiese sido por la Guardia Nacional ah no definitivamente yo soy fanático número uno de ellos yo creo que donde estamos nosotros en vacunación tiene mucho que ver con la acción de la Guardia Nacional ¿qué necesita una persona para poder vacunarlo del COVID-19? ¿qué preparación necesita? Ninguna poner una poner una vacuna extremadamente sencilla limpiar la piel y dar un pinchazo no necesitaría no necesitaría no necesitaría un bachillerato ni nada eso es bien fácil adiestrar no hay que ser médico ni ser enfermero ni ser enfermera nada de eso nada de eso bien sencillo esta semana la revista Medicina y Salud Pública publicó un caso de una persona relativamente joven tenía treinta y pico de años que tuvo tenía un cuadro de condiciones que él ni siquiera sabía tenía un tenía diabetes y no lo sabía y tenía otras condiciones pero entonces le dio COVID lo trataron estaba complicadito y se desarrolló un accidente cardiocerebral un accidente cerebral esto está siendo común está pasando esto o eso es una cosa rara no no se sabe que el virus es un virus trombótico así que y por eso vimos tantos casos de embolia pulmonar en pacientes con COVID y por eso uno de los parámetros que seguíamos de cerca en pacientes con COVID era el D-dimer que es un marcador de coagulación porque si la infección de COVID en adultos en adultos es pro pro coagulante así que se forman muchos trombos usualmente el lugar más común sigue siendo pulmón pero definitivamente en el corazón con embolia cerebrales o trombosis cerebrales definitivamente se ha visto está registrado en la literatura así que no es nada que no hemos visto además en el hospital municipal de San Juan empezamos a hacerle lo que se llaman angiositis que son CT con altas cantidades de contraste para determinar si tenemos embolia pulmonar y casi la mitad de nuestros pacientes de COVID en los últimos tres meses presentaban cambios en su CT scan de pecho consistente con embolia pulmonar así que es bastante común que ocurre hay que cuidarse no es solamente la fiebre y el cansancio puede pasar este tipo de cosas y todavía no sabemos exactamente bien el COVID plus todavía no sabemos las consecuencias a largo plazo del COVID así long COVID es algo que aún estamos investigando aún hay no hay no hay determinante igual que la otra persona dijo lo de la vacuna a largo plazo aún estamos viendo los daños que produce el COVID también a largo plazo así que cuál de los dos es menos malo o la vacuna a largo plazo o el COVID a largo plazo yo creo que el COVID a largo plazo produce mucho más daño y es lo que estamos viendo hoy en día de personas incapacitadas tanto físicamente como oxigenatoriamente la cantidad de pacientes que nosotros especialmente ahora con la variante Delta que tuvimos que enviar gente joven tuvimos que enviar a su casa con oxígeno porque aún su saturación de oxígeno no llegaba ni al 90% después de terminar todas sus terapias fue un número considerable así que verdaderamente si esos pacientes recuperan jamás jamás ahora que me acuerdo la primera causa de trasplante de pulmón en Estados Unidos en el 2021 fue COVID esa es la cantidad de daño que produce el pulmón la razón número uno de trasplante de pulmón en Estados Unidos en el 2021 es COVID y ya tenemos una incidencia de muertes de COVID que coloca el COVID en la primera o segunda posición en Puerto Rico correcto correcto exactamente COVID Delta Delta cambió todo el juego Delta cambió todo el juego así que verdaderamente hoy yo estaba llevando a mi mamá al médico y había una paciente por allí peleando por todas las medidas para entrar a la oficina a los médicos y que eso era un invento nosotros bueno un invento nosotros ¿cuántos pacientes han muerto con COVID que han tenido que hablar con la familia a ustedes les gustaría la verdad que me sacó de quicio me sacó de quicio porque no ha sido fácil para los profesionales de salud pregunta Iris Rodríguez ¿cuántos pacientes de Long COVID tiene Puerto Rico? yo no sé si ese número existe yo sé que está la Corporación de la Montaña tiene una clínica de pacientes de Long COVID ellos ellos dedicaron una sección de la Corporación de la Montaña es un 330 si no me equivoco es una clínica federal y ellos tienen una clínica de Long COVID donde tienen internistas tienen neumólogos tienen profesionales de salud y están siguiendo estos pacientes lo último que yo escuché andaban por más de 300 pacientes pero es la única clínica que yo conozco de Long COVID en Puerto Rico pregunta otra persona ¿qué tan efectivo es el Regeneron o monoclonal? yo me imagino que hay que atenuar la pregunta ¿verdad? adaptarla ¿cuán efectivo es para nuestra nueva realidad? que tenemos Delta y ahora tenemos el Omicron eso para Delta es excelente para Delta es excelente 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 verdaderamente eso fue un medicamento que salvó un sinnúmero de vidas cuando se dio el momento apropiado temprano la enfermedad antes que el paciente desarrollara hipoxemia para Omicron la data es regular no 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 hay una data muy específica otra vez casi todos los casos son en África del Sur y ellos están bateando 50-50 pero Glaxo Smith-Kline acaba de sacar un nuevo monoclonal que tiene mucha eficacia en contra de Omicron ese no es que yo sepan no está en el mercado o por lo menos Estados Unidos no está en el mercado pero hoy salió una publicación del de Glaxo Smith-Kline que sí tiene actividad en contra de Omicron Regeneron 50-50 si fuera a mí que me diera Omicron déme el Regeneron y los y los y los medicamentos estos orales que ha sacado Pfizer creo que todo esto es nuevo el de Merck este el de Merck no fue Pfizer el de Merck empezó con bombos y platillos como que iba a ser la pepa mágica y después cuando hicimos todos los estudios al final no era tan bueno como dijeron que era otra vez es como esa es la versión oral del anticuerpo monoclonal tiene que darse bien temprano en la enfermedad antes que el paciente desarrolle hipoxemia y reduce en un 70% no 95% como dieron inicialmente eso al final cuando se presentó frente a la FDA que presentaron toda su data eso bajó a 70% baja en un 70% la cantidad de admisión que es un número considerable pero no fue lo que dijeron inicialmente de 90 a 95% cual booster se deben poner los vacunados con una sola dosis de Johnson & Johnson cualquiera de las MRNA moderna o Pfizer definitivamente yo no tengo ninguna duda en mi mente yo no me podría yo no recomiendo ni me pondría un booster con Johnson & Johnson yo me movería a una de las MRNA tanto Pfizer como moderna ahora si estas personas se pusieron la dosis de Johnson & Johnson y ahora cuando se pongan el booster como deben interpretar que lo están haciendo están poniéndose están poniéndose el refuerzo el segundo refuerzo o ya con un nuevo refuerzo se pueden se puede entender que ya tienen las tres están vacunados no se entiende que ya tienen las tres por definición de ello se entiende que ya tienen las tres pregunta Rosa se ha visto aumento de contagios con la variante de Omicron entre niños hasta ahora no mayormente gente joven pero niños no hay descritos por lo menos yo no he visto reportados de África del Sur infecciones en niños lo que he visto de Estados Unidos tampoco Europa no ha publicado nada de su data sabemos que hay en España y hay en Israel y hay en Inglaterra hay en Francia hay en Alemania el juego hoy del Bayern Múnich contra el Barça se jugó sin espectadores debido a que ellos ya tienen Omicron y los está afectando así que pero niños no he visto absolutamente nada si jóvenes adultos el gran número de personas infectadas con Omicron también pregunta Rosa si entonces ahora tendrá que salir otra dosis de vacuna para los niños también debido a los niños se vacunan ahora con las dos dosis eventualmente tendrán una tercera dosis también este definitiva bueno definitivamente este depende de de a largo plazo que que resulte con Omicron cuan maligna o cuanta morbilidad y mortalidad tenga Omicron que podamos detectar en los próximos dos o tres meses que es lo que se va a tardar en desarrollar la vacuna en contra de Omicron pues entonces que veremos si va a ser necesario a niños niños saludables especialmente y muy importante niños saludables tener que ponerle un booster para Omicron si el niño pues tiene condiciones de asma condiciones de obesidad condiciones inmunológicas cáncer en niños pues definitivamente se va a ganar un booster de Omicron doctor tengo tengo una cuestión y es que esta semana vimos que en Puerto Rico se hicieron ciertas restricciones de tanto para la entrada de las personas de otros países a Puerto Rico exactamente pero usted podría predecir de alguna forma que podría venir para pues para combatir esta variante que podría decir las autoridades en ese momento por ejemplo en Colombia nos está hablando del tema entonces que podrían hacer en este caso según su conocimiento para protegernos de este de esta nueva oriente es que es que en mi opinión no hay modo de evitar que las variantes lleguen a los países nadie ningún país ha logrado evitar que que una que COVID no entre a su país todos los países del mundo han tenido COVID hasta las islas más lejanas del Pacífico han tenido casos de COVID así que yo no creo que hay un modo de evitar que el COVID no llegue a nuestro país el COVID y menos el Omicron que es tan infeccioso no podemos no podemos aguantar Zika ni Chikungunya si nos podemos acordar varios años atrás que eso se regó por todo Centro y Suramérica con una rapidez increíble pues esto es lo mismo va a llegar no importa lo que hagamos no importa las pruebas de PCR que hagamos en aeropuertos y las cuarentenas porque el modo de tenerlo sería poner a todos los viajeros en cuarentena es el único modo que yo pienso que podríamos hacerlo porque ponle hablamos de los PCR tú lo mencionaste teoristas oficiales en 24 horas antes de llegar al país o sea tú vienes de Bogotá a Puerto Rico pues tú te haces un PCR en Bogotá y te montas en en la aerolínea y llegas a San Juan perfecto te hiciste ayer y cuando llegues a San Juan hoy yo te hago otro PCR y va a estar positivo ¿sabes? quiere decir que verdaderamente tú pudiste haber convertido en ese periodo de 24 horas y ser y estar en la fase más infecciosa porque en la fase más infecciosa son 48 horas antes que uno se lo convierta por su PCR o su prueba de antígeno así que en el momento que esto era más infeccioso la prueba estaba negativa por eso es que yo no creo en estas pruebas aleatorias que estamos haciendo y estas restricciones de eso si quisiéramos verdaderamente controlar la entrada a nuestro país el único modo de hacerlo es poniendo a los pacientes en cuarentena a los turistas en cuarentena ¿quién va a hacer eso? son 10 días de cuarentena es futil es futil y eso es bien poco viable claro es imposible quiere decir que yo me voy para Colombia mañana y tengo que estar 10 días en mi hotel encerrado mirando por la ventana para afuera y me costó un dineral no eso eso no es real así que verdaderamente no hay modo en mi opinión no hay modo de evitar que estas cepas se ríen a través de todo el mundo tuvimos acción de gracias en Puerto Rico hace dos semanas se reunió la familia por los números que están saliendo significa que no hubo no hubo contagio comunitario familiar en esa en esa celebración no no hemos mantenido desde mediados de noviembre entre 2 2.5 2.7 yo no creo que llegamos a 3 en ningún momento o sea vivimos una panacea de 1.5 1.3 de prevalencia pero no ya es hora que como bien dijiste ya pasaron los 14 días después del día de acción de gracias y aún nos hemos mantenido en 2.3 2.5 no hemos visto un aumento de hospitalizaciones todos los hospitales verdaderamente estamos estamos muy estables mi hospital base el auxilio mutuo teníamos 3 pacientes ninguno en intensivo y muchos de los pacientes estaban sumamente estables la paciente que yo tuve verdaderamente se admitió por su asma eso fue como mismo un incidente al COVID nunca tuvo hipoxemia todos sus marcadores de inflamación estuvieron normales verdaderamente se admitió porque estaba ella estaba ansiosa y estaba pitando un poquito pero de nunca su CT encontró los ground glass opacities que vemos con COVID así que verdaderamente muy poco COVID estamos viendo yo espero tengo mucha fe que se mantenga así pero acuérdate que nosotros tenemos una tasa de vacunación en Puerto Rico de sobre 85% que cada día sigue aumentando porque muchos padres están vacunando a sus niños porque van a tener que hacerlo para que vayan a la escuela así que en el semestre que viene así que yo espero que de aquí a dos semanas el 25 de diciembre estemos por lo menos con 90% y como bien dije los niños con dosis baja producen una una cantidad estratosférica de anticuerpos y limpocitos T para la inmunidad celular así que debemos pasar unas navidades sin repunte a pesar de que la familia se reúna como se reunieron en acción de gracia porque la gente se reunió y hemos tenido conciertos doctor hemos tenido conciertos eventos deportivos hemos tenido todo eso pero muchos de esos eventos son restrictos a gente vacunada eso es verdad y ese es el punto reuniones familiares de todo el mundo vacunado son en mi opinión son extremadamente seguras y eso eso se determinó claramente en un estudio que se hizo creo que fue en Escocia donde chequearon a todos los profesionales de salud que les dio breakthrough COVID quiere decir que tenían sus dos dosis completas y con todo y eso le dio COVID y ninguno de los miembros de su familia ni uno solo de sus miembros familiares se infectó con COVID así que el hecho de uno estar vacunado y aunque a uno le dé COVID y aunque uno tenga carga viral en su garganta aún la infectividad de nosotros es de los pacientes a mí me dio COVID después de mis dos dosis de vacuna porque yo me expongo todos los días todos los días todos los días y por más protección que tuve aún me infecté y yo me sentía fatal y con todo eso nadie en mi casa se infectó ni mi madre de 88 años ni mi hijo que es inmunosuprimido ni mi esposa que durmió conmigo todas las noches en la misma cama así que eso es el mejor ejemplo que yo puedo dar que la vacuna no solamente lo protege a uno si también protege a sus seres queridos y esa es la razón principal porque uno vacunarse yo creo que este es un buen mensaje en serio nos he dicho varias veces que en Colombia ni se habla de esto ¿verdad? y yo no sé interesantemente interesantemente y yo no sé si hay gente en Puerto Rico que está dejando de hablar del tema ¿verdad? nosotros vivimos en una burbuja que entrevistamos aquí a muchos médicos y entrevistamos analistas y cubrimos la noticia yo no sé realmente si en Puerto Rico puede estar pasando lo mismo que en Colombia que la gente haya perdido interés bueno han perdido interés y han bajado la guardia yo no tengo ninguna duda al respecto y lo veo que yo estuve en un hotel la semana antes de San Gibi y vi a varios boricuas en el lobby del hotel sin mascarilla y verdaderamente yo estoy de acuerdo que estén sin mascarilla en lugares abiertos tú estás abajo en la piscina vas a la isla estás jugando golf estás jugando tenis estás en un lugar abierto tú puedes estar sin mascarilla no tengo absolutamente ningún problema con eso pero lugares cerrados no aún en el nivel de contagios porque tú no sabes si está que está al lado tuyo que te pasó por el lado no está vacunado está está incubando el COVID está en su fase más infecciosa estornudó o habló o estaba cantando la canción en la discoteca y olvídate ahí infectó a Regimundo y todo el mundo así que la mascarilla se va a quedar con nosotros yo creo otra vez hasta que tengamos 90 95% de vacunación yo creo que la mascarilla esté con nosotros cuando lleguemos al 95% de vacunación yo creo que sería el momento que ya podríamos dejarla relativamente cómoda digo viendo otra vez como Omicron se va a manifestar a largo plazo hasta ahora si Omicron sigue siendo tan no quiero usar la palabra leve porque me da terror decir leve ahora y que después en 3 o 4 meses resulte que ya sea peor que Delta pero con la data que tenemos ahora ahora mismo al día de hoy verdaderamente yo pienso que si seguimos el rey de vacunación como tenemos en Puerto Rico y seguimos vacunando a nuestros niños seguimos poniendo los boosters como al ritmo que vamos o tal vez acelerar un poquito más arriba eso es que me preocupa lo de la Guardia Nacional que para ya enero o febrero deberíamos estar sin mascarilla en serio la gente está usando mascarilla en Colombia en Colombia ciertamente pues hay personas que la están usando para salir a los supermercados para salir a hacer sus vueltas en general pero pues ahorita como lo comentaba el doctor las personas que están vacunadas pueden asistir a eventos entonces ya no la están usando en esos o cuando por ejemplo ayer que fue día de velitas que se celebra aquí pues todo el mundo se reunió así están vacunados o no entonces es más relativo caracol lo de las velitas muy interesante esa celebración pero lo importante es si usted va a tener una reunión familiar preferiblemente que esté todo el mundo vacunado es la salvación y eso de hacerse una prueba 72 horas 24 horas antes es un ejercicio es un ejercicio totalmente psicológico y político en mi opinión no hace bueno ¿cuántos pacientes hemos visto en el hospital en todos estos 16 bueno ya no ya vamos casi para dos años casi para dos años este que se admiten con su prueba de cernimiento nosotros en Puerto Rico a todo el mundo que se admite en los hospitales por lo menos en mis tres hospitales le hacemos le hacemos antígenos o le hacemos ID now a todos a todos no hay ningún paciente que no se admite sin su prueba de COVID y yo he visto en voy a decir fácilmente más de una veintena de ocasiones que el paciente se admite por una diverticulitis aguda y a las 5 o 6 días empieza con congestión nasal dolor de garganta y un malestar general y ya la barriga está bien y de momento otro pico más de fiebre y decimos ¿qué está pasando aquí? y le hacemos la prueba de COVID y está positiva así que ese perro nos ha mordido varias ocasiones hemos tenido transmisión nosocomial debido a eso pues porque está en un cuarto semiprivado y en su momento más infeccioso antes de que se desarrolle la prueba positiva está compartiendo cuarto con el otro del lado yo he visto transmisión nosocomial en varias ocasiones en los diferentes hospitales que yo estoy gracias doctor gracias Jorge gracias por estar con nosotros Sergio 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 así es doctor y quisiera concluir con algo muy importante que nos acaban de comentar y es que hace poco tuvimos a la doctora Carmen Zorrilla en un programa de MSP quien afirmó que dos jóvenes adolescentes en Sudáfrica fallecieron positivos a la nueva variante de Omicron por otra parte el doctor Víctor Ramos entiende que la próxima semana tendremos un panorama más claro sobre posibles casos positivos con la variante ya que a la fecha llegarán los resultados ante la llegada de familiares a Puerto Rico y turistas que han llegado para presenciar estos conciertos si usted había comentado doctor no definitivamente yo no tengo duda de que Omicron ya debe estar en Puerto Rico yo no tengo ninguna duda no importan las medidas y como bien tú dijiste este fin de semana es el concierto de Bad Bunny aquí en Puerto Rico y viene gente de todos lados de varios lugares de Estados Unidos estoy seguro que de Sudamérica también vendrán porque va a ser un tronco de concierto ahí en Irán Bison espectacular y tiene una fanaticada increíble así que eso va a ser a todos fuertes gracias a Dios que es un lugar abierto pero con todo eso la concentración de gente en el concierto de Bad Bunny va a ser increíble y ahí va a estar todo el mundo cantando gritando a toda boca dangerous place to go gracias doctor gracias por estar con nosotros gracias Sergio gracias para todos muchas gracias doctor por su tiempo después fuera del aire me tienes que explicar eso de las velitas porque me perdí un poco ahí pero el doctor sabe yo lo vi anoche en el canal de Caracol que se ve aquí en Puerto Rico muy bien muy bien gracias doctor y gracias Sergio hemos estado cubriendo la ciencia como siempre porque la ciencia es noticia para la revista de medicina y salud pública todos los días todos los días de lunes a viernes a las 12 de la tarde por teleoro canal 13 conéctate con revista de medicina y salud pública conectados con tu salud el primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia medicina y salud pública médicos infectados por COVID-19 algunos vacunados otros no un enfermero muy aguda como un proceso en el cual video reportajes micro documentales entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y no en que